La guerra es una tragedia que ocurre para casi todo el mundo en los boletines de noticias. Pero ese no era mi caso. Sofía se ha ido. ¿A dónde? Bienvenido a España. Felicia. Habían pasado siete años desde que llegué a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Sofía, la hija de Ángeles. Se ha escapado de casa y ha vuelto a España para luchar en la guerra. He venido a buscarla. La encontraremos. Me logras. Sofía perdió pronto a sus seres más queridos, pero nunca se quedó sola. Nos tenía nosotras. Hay alguien que podría ayudarnos. Creí que iba a vestirse. No me importa demasiado la moda. Ya, y por lo que veo los modales tampoco. Quien toma decisiones, elija su camino, controla su destino. No debería haber permitido que vinieras. ¿Crees que me hubieras parado? Yo creo que sois muy valientes. Sobre todo tú. No es valentía. Es ser fiel a uno mismo, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias. Voy a traerla de vuelta, sea como sea. ¿Por qué la guerra te obliga a endurecerte? Muy peligroso. Tienes que ser muy fuerte, ahora más que nunca. Tendríamos que hacer algo más. El odio no tiene antídoto. ¡Atención! Pero hay algo que puede combatirlo. ¡Sofía! El amor.